A Roque le va a pegar y le pegó... ¡Gooooooooool! ¡Roque! ¡Apareció Roque Santa Cruz! Delantero gigante, cabezazo seguro El estadio de pie para ovacionar a Roque Santa Cruz Goleador implacable como él no hay ninguno Soy campeón en Europa Y es goleador de la guiroja Jugador de Bolivia desde los diez años Él viste la casaca del decano Cuando no Roque, cuando no Roque Cuando no Roque, cuando no Roque Cuando no Roque, cuando no Roque Olé, 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 olé Roque, Roque Olé, 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 olé Señoré, Roque El negro cubrilla lo llevó a primera Y de ahí no paró hasta ser lo que es El gran capitán con este me cogerá Mi tiempo de vida en la cancha y afuera Querido por todos, no importa el color A Roque lo llevamos en el corazón Cuando no Roque Cuanto no Roque Cuando no Roque Cuando no Roque, cuando no Roque Olé, 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 roque, roque Olé, 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 roque, roque Cuando lo roque, cuando lo roque Una pelota para Julián, va Julián, trabajó, está dentro del área Roque ¡Tira! Cuando lo roque, cuando lo roque Cuando lo roque, cuando lo roque Olé, 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 roque, roque Olé, 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 roque, roque Tesco hascale anoto